El sistema de pensiones español se llama sistema de reparto. Esto quiere decir que el dinero que cobran los jubilados hoy, el dinero de las pensiones de hoy, no es un dinero que los pensionistas pagaron en su momento cuando eran jóvenes en forma de cotizaciones sociales y el gobierno cogió este dinero, lo puso en un cajón o lo puso en un fondo de inversiones y este dinero hoy está disponible para los jubilados, sino que el dinero que cuando eran trabajadores, las cotizaciones de los jubilados de hoy cuando eran trabajadoras, ese dinero se utilizó para pagar las pensiones de los que en aquel momento eran jubilados. Y del mismo modo, el dinero de los jubilados de hoy, el dinero que van a cobrar los jubilados de hoy, es un dinero que pagan los trabajadores de hoy. Por lo tanto, no hay un fondo a nombre del pensionista de hoy depositado en un banco o depositado en una caja o depositado en el gobierno, sino que el dinero de los pensionistas de hoy lo van a tener que coger de las cotizaciones de los trabajadores de hoy. Esto quiere decir que si Cataluña se independiza, si los jóvenes catalanes y los jubilados catalanes pasan a formar un nuevo país, pues el dinero de las pensiones de los jubilados catalanes va a venir de los trabajadores catalanes. Es decir, la garantía de que los jubilados van a cobrar no la da el gobierno. No la da un dinero que ya tiene el gobierno guardado, porque el gobierno no tiene este dinero. El dinero que el gobierno debería tener guardado ya se lo gastó con las pensiones de antes. La garantía de que los abuelitos de hoy van a cobrar pensiones la dan los trabajadores de hoy. De manera que, si hoy día tenemos jóvenes en 17 comunidades autónomas pagando las jubilaciones de los jubilados de 17 comunidades autónomas, si Cataluña se separa, pues habrá en España los jóvenes de 16 comunidades autónomas pagando las pensiones de 16 jubilados de 16 comunidades autónomas y los jubilados catalanes cobrando de los jóvenes catalanes. Quien garantiza las pensiones de los catalanes no es el gobierno español, sino los jóvenes españoles. Y por lo tanto, las amenazas de que los jubilados no van a cobrar porque el gobierno español se va a enfadar si Cataluña se independiza, pues estas amenazas no están fundadas porque el gobierno español no tiene el dinero para amenazar. Las pensiones están absolutamente garantizadas por los jóvenes catalanes. Una vez establecido, una vez demostrado que las pensiones están garantizadas, uno se debe preguntar si las pensiones de una Cataluña independiente serían más altas o más bajas de lo que son ahora. Y hay razones para pensar que las pensiones no solo no desaparecerían, sino que serían más altas. ¿Por qué? Porque los jóvenes catalanes, en general, tienen salarios superiores a los jóvenes españoles y la tasa de paro en Cataluña es inferior a la tasa de paro en España. Por lo tanto, las cotizaciones de los jóvenes catalanes, porque tienen salarios superiores y porque tienden a trabajar más que los españoles, las cotizaciones catalanas son superiores. Y por lo tanto, si este dinero que pagan los catalanes va únicamente a financiar las pensiones de los jubilados catalanes, que es lo que pasaría en una Cataluña independiente, pues habría mucho más dinero. ¿Cómo se sabe que esto es verdad? Pues mirando los superávits de la seguridad social en Cataluña y en España en los últimos años. En los últimos 25 años, desde el 95 hasta ahora, los contribuyentes catalanes han aportado 25.000 millones más de lo que han cobrado los abuelos catalanes. Es decir, si Cataluña hubiera sido independiente en los últimos 25 años, hubiera habido 25.000 millones adicionales para los pensionistas catalanes. Es decir, las pensiones hubieran sido mucho más altas de lo que han sido ahora.